Dime qué es lo que harías Si de repente pudiera mucha magia hacer Eso sería excelente Lo que tú quieras podría suceder aquí Todos los días serían vacaciones La escuela como un parque de diversiones A la basura la tarea Todos tirarían sin dudas Buscarías lo mejor Buscarías paz y amor Reirías sin control Cantarías sin temor La profesora rebañona No te volvería a molestar Con ilusión y con las grandes felicidades Con un grito muy fuerte y piricala Si en tu examen de propósito tocas tu fe Siempre hay que sonreír y todo muy bien te saldrá Baila, corre, salta y el destino te ayudará Porque él sabe bien que es la felicidad Grita, piricala y da un grito con cantidad Pues la magia está en ti Lo que quieres lograrás Siempre lo harás Tú lo lograrás